Hola chicas, chicos, hola a todos Bueno, creo que es mi primer vídeo Ha sido más público Ya le dan el alta a Alex Estamos bien Quiero daros las gracias a todos, besitos a todos Agradecer todos los ánimos que nos habéis dado Y toda la fuerza que habéis mandado Los médicos se han portado genial Las enfermeras, ha sido impresionante Deciros que estamos preparando muchas cosas Para ayudar no solo a Alex, sino a mucha gente Y bueno, lo he dicho Muchas gracias Los quiero a todos Besitos